Ven a buscarme Creo que el cambio de gobierno y bueno, la eliminación de retenciones en las otras producciones ha hecho reactivar obviamente todo lo que es maíz, girasol, trigo y bueno, la situación de soja no es la misma, todavía tenemos una carga fuerte de retenciones pero bueno, nosotros por un lado vemos muy bien la situación para que en toda la zona central, la sustentabilidad de todo el complejo sojero con rotaciones, siembra directa, bueno, mejore la productividad y una sustentabilidad lógica pero bueno, las zonas más alejadas, sabemos que la soja es una opción importante la competitividad de la soja desde el punto de vista de cómo cultivo y cómo lo que es inversiones y respuesta a las inversiones, etc. es muy favorable y bueno, el tema de las retenciones que no se han quitado no han contribuido a eso o sea, nosotros tenemos, estamos bien, que sabemos que va a hacer menos los rendimientos de soja porque la zona núcleo va a estar en un reemplazo muy fuerte por maíz y parte también de girasol, que va a haber más soja de segunda que tiene una aptitud menor al rendimiento, eso va a bajar relativamente los rindes el área va a bajar no tan fuertemente pero nosotros lo que pensamos es que bueno, que toda la agricultura tiene que crecer y que la soja es un pivote fuerte de crecimiento hoy la expectativa es América Latina ya empezamos a jugar el mercado climático de cuándo se sembró, se sembró temprano, se sembró tarde cuál va a ser el comportamiento del año un niño, niña, ahora vemos más posibilidades de niño y bueno, si vemos que tenemos récord en Argentina de algún punto de vista con esta reducción que ya aclaramos o en Brasil fundamentalmente y bueno, ahí se va a sumar esta cosecha americana pero vemos la buena noticia es que China sigue consumiendo el mundo sigue consumiendo India sigue consumiendo aceite, soja Europa está estabilizada pero bueno, es un volumen muy muy importante así que no, no, es como que no hay que tenerle mucho miedo a este aumento de la producción porque los precios de alguna manera están sostenidos también están sostenidos por lo que son los costos de producción o sea, no es que están en un piso los precios pero bueno, uno se analiza, no sé, Estados Unidos o Brasil están con valores que les permite producir y en maíz, a pesar de que bueno la relación insumo-producto cambió por la baja del precio del petróleo, etc. es donde a lo mejor el costo es más alto y donde bueno, ahora comparado con 6 meses atrás es más difícil, digamos, tener la rentabilidad que se pensaba en el caso del maíz pero creo que bueno, va a depender mucho más que de la producción, del consumo y hoy por hoy tenemos un cambio político fuerte a nivel internacional en las elecciones en Estados Unidos que bueno, pueden ser un driver, digamos que puede llevar hacia un lado o hacia el otro nosotros creemos que desde el punto de vista de la producción y de colocar las exportaciones y basándonos en China y en la relación que China Estados Unidos va a tener con China es como que vamos a estar un poco favorecidos es lo que pensamos y percibimos y lo hemos compartido también con el ministro la semana pasada yo creo que el productor argentino lo que tiene en la cabeza es el 30% de retenciones tenemos que ser sinceros que en eso no cambió mucho la historia como soja entonces creo que una cosa es la competitividad de un productor brasileño de Estados Unidos con un productor argentino